Esta mujer del municipio de Yondó en el departamento de Antioquia narra como su marido fue herido con alma blanca en hechos confusos ocurridos en esa población vecina. Pues mi esposo en las horas del sábado, él salió para la vida de Carmelita, tomó todo el día por allá, llegó a mi casa a las 6 de la tarde y en el transcurso de él llegó a la casa, él comió y estuvo hasta las 8 de la noche en la casa donde él vive conmigo y a las 8 y media se fue para el centro de Yondó y entró ahí en el sitio que le dicen el tango, ahí estuvo cierta parte de la noche, después salió para el lado de la bomba con una hija mía y en el transcurso de la bomba para acá, él volvió a entrar en el tango y la gente de Yondó, mucha gente dice que a él lo puñalieron en el tango, ya aproximadamente a las 2 de la mañana. Remitido al hospital regional del Magdalena Medio, los galenos salvaron la vida de milagro. Cuando él salió, porque él estaba en una bicicleta, él llegó a transcurso de la casa y entrando a la casa, por ahí como de 10, 5 minutos, se cayó, antes de quitar, perdón, antes que él cayó, él se quitó la camisa y yo vi que el estómago estaba bastante soplado y cuando él cayó, él botó sangre y se le salieron unas tripas. Luego de diligencias con su EPS se pudo lograr una cama en el Hospital Universitario de Santander, de donde ahora recibirá atención médica especializada. Pues ayer estaba bastante delicado porque el médico me dijo que la cirugía que le hicieron fue bastante arriesgosa, que era un milagro de Dios, que él aguantó esa cirugía y está luchando contra la vida y la muerte y pues yo tengo fe en Dios, primero Dios y la Virgen del Carmen, que él se va a parar de ahí y posiblemente ahorita a la partida de la 1 de la tarde lo remiten para buscar a Manga y primeramente Dios. En las noticias conoció que las autoridades adelantan las investigaciones de rigor por este caso de violencia en el departamento de Antioquia.